¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Aunque cuando la vocación es coherente, como decía Marañón, la vocación es amor. Siempre aunque sea de distintas etapas y de distintas épocas, el verdadero profesor siempre da su señal, su vocación de servicio y de amor. Es decir, que pueden cambiar las técnicas, digamos, las metodologías, pero cuando hay una vocación interior a formar y amar, ese es un valor humano y permanente, presente en todas las edades. Muy bien. Bendecimos su vientre. Ser la madre de Francisco Domínguez Urito manifiesta una clase muy especial. Por lo mucho que lo queremos y por el valor que él ha conseguido con sus acciones. Un hombre de mucho respeto. Pero tener unido candidato a la presidencia de la República, precandidato, ¿cómo se lo manifiesta? ¿Cómo usted lo exige? ¿Cómo usted lo siente? Sí, mira, te voy a contestar muy bien. Y quiero aprovechar para expresar mi complacencia de estar aquí y doblemente motivada. Porque yo he visto este grupo de artistas y cuando Nelson me dice que son permanentes, que es banda de ustedes. Y entonces yo quiero aprovechar justamente porque voy a hablar de la candidatura de Francisco, que el delirio de Francisco, su motivación es la juventud. Y personalmente les puedo decir en este rol que he llevado prácticamente 60 años aproximadamente de servicio a la educación, a la cultura, a los valores de la historia si cabe. Que la juventud yo siempre creo en ella. Y creo en la historia, creo en la dinámica, creo en la renovación. Una de las frases que yo he acuñado, que si no ponemos a caminar el mundo matamos la historia. Por eso yo creo en el dinamismo, en cambiar la página de la historia, en ese hombre renovado, nuevo. Porque la gracia de Dios nunca es estática. El amor no es estático. La paz no es estática. Tú vas recibiendo y tú vas dando. Así que esta noche, como ustedes también son jóvenes que van caminando, yo les doy mi bendición. Y les deseo que sigan caminando con mucho éxito y mucha felicidad. Bien, entonces continúo. Fue un preámbulo perfecto porque fue mi enhorabuena a este grupo de artistas que son jóvenes. Y justamente estoy motivada a hablar de Francisco, mi hijo. Como ya ha señalado Nelson, que lo apreciamos mucho. Gracias. Y yo antes de entrar aquí le he dicho que le has recibido muchas bendiciones mías. Porque me he unido a su esfuerzo y a su lucha artística. Y a toda esa personalidad fuerte, con fe en el Señor. Y todos esos son valores que uno también lo ve muy bien y ve la presencia de Dios. En el caso de esta noche, con un paréntesis tan bello como han sido ustedes, pues le digo que con tantos años uno prácticamente es actor de tantos episodios de la historia, de la cultura. Pero la coyuntura actual de nuestra historia amerita también ver las cosas con intuición, verla con esa visión de madre, de maestra. Y aunque todos sabemos que la trayectoria de Francisco en la vida pública por más de 20 años, por la gracia de Dios, es limpia. Pero ahora él se prepara para una situación de más responsabilidad. Alcanzar la primera magistratura de la nación. Realmente, como madre, no hay que decir valor o verdad todo ese esfuerzo que él está haciendo, pero también como ciudadana, como civilista, tengo que apuntar que es la patria. La patria es el resumen de los amores y todos tenemos de una u otra forma una responsabilidad de hacer patria. Y en este momento a mí me ha tocado el rol de madre y también de maestra de también hablar de Francisco. Como les decía, para la gloria de Dios, todos los cargos que ha ocupado lo ha hecho con dignidad, con esfuerzo. Pero en mi visión de maestra, de madre, yo les puedo decir a ustedes que Francisco no ha tenido una vida fácil. Todo lo que él ha realizado es con esfuerzo. Se iba a los campamentos del padre Dubé, adolescente, le tocaba recoger las basuras, limpiar todo. Pero siempre en la salle también, siempre ha tenido como el deseo de servir y ver en el hombre y respetar esa dignidad. Pero como estoy en Santiago, en este programa de Nelson, no voy a hablar de todo lo que ha hecho. Fue el primer fiscal joven, 31 años, que Agripino, Monseñor Agripino, que era mi amigo, yo soy profesora jubilada de la universidad. Y me decía, ay, doña Elcita, este muchachito para la capital. Y yo les decía, va a quedar bien. Y así mismo fue, gracias a Dios, con 31 años, el primer fiscal. Luego ya han visto todos los cargos, senador, procurador general de la República, ministro de Trabajo. Y el último cargo que dejó con mucha responsabilidad fue ministro de Medio Ambiente. Pero yo no quiero esta noche dejar de decirle a los santiagueros que tenemos que amar a Francisco. Y mirar todo lo que Francisco ha amado a su Santiago. Yo decía en un programa, María Alicia Grullón, que es la coordinadora de las 37 por las tablas. Siempre me recuerda, porque yo en una ocasión escribí un guión teatral y ella se inició en el arte del drama. Y luego fue una artista brillante. Pero cuando Francisco fue senador, ella asumió por recomendación y Francisco motivándolo a realizar aquí los principales festivales del teatro. Y los colegios, las escuelas aquí realizaron obras teatrales que daba gusto a García Lorca, a todos los grandes eventos de la literatura medieval contemporánea. Es decir, que eso fue como senador, a más de que ha sido el senador que ha realizado más leyes en la República Dominicana. Pero para decir algo de Santiago, cuando ustedes vayan al Parque Central, porque la verdad es la humildad, ustedes dirán, en esa mata ha estado Francisco Domínguez, ahí lo impulsó. Cuando vayan al Botánico, ahí también está la mano de Francisco. Ahí está ese Cristo, que es como diríamos, una creatividad de él, no la forma física, porque él la encontró en otro sitio, pero sí la decisión de hacer ese Cristo que mirara a Santiago con una mano extendida. Y la simbología que mucha gente pregunta es que es el Cristo de la misericordia, que está extendiendo su mano para el otro. Y entonces, ¿por qué yo estoy aquí? Porque soy una persona que amo la justicia, la fraternidad, a los pobres, y el programa de Francisco, si Dios lo permite, y llega a ser presidente de la República, va a ser con mano fuerte, amorosa, atendiendo a los pobres, y firme a sus principios, que son entender que solo pasaremos aquí en la tierra, haciendo el bien, y que esas son las bendiciones que recibiremos. Confío que el 6 de octubre, juventud como ustedes, me abracen, y abracemos a la patria dominicana, y digan, este es el candidato de los jóvenes, porque hay miles de jóvenes atrás de Francisco, mi hijo. Así que yo, un aplauso a ustedes, los jóvenes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradezco todo lo que usted ha expresado, tiene una forma de respeto y de realidad. Bueno, bueno. Le da un beso, un abrazo a Francisco, a Pedro, a todos allá. Yo me he sentido, yo que te digo, en verdad, yo he rezado por ti, yo he llorado contigo, Dios te ama. Amén, gracias. Un aplauso a esta mujer hermosa, profesora de amor y de vida. Muchísimas gracias, que la bendiga. Seguimos. Pues yo vuelvo a las 12 de mañana. Buenas noches.